Estas impresionantes imágenes muestran a una nube con forma de ovni o posiblemente estamos viendo a un ovni tratando de esconderse como si se tratara de una nube. Ocurrió en la ciudad de Taipei, en Taiwán, el día 29 de julio del 2024. De acuerdo a lo reportado por el testigo, de nombre Jijun, Si Juan, al mirar con detalle lo que había en el cielo, se veía un círculo perfecto muy luminoso. Afirmó que no se trataba de una nube, tenía la forma de disco, con una especie de anillos en la parte inferior. Con gran claridad, podemos apreciar a la enorme estructura, que presenta una forma circular perfecta. Es importante señalar que el gran objeto presenta una iluminación importante, es muy brillante y es completamente distinto a todas las nubes que se encuentran en el cielo en ese momento. Al aplicarle un mayor contraste y mejorando la imagen, podemos apreciar con toda claridad esta estructura semi-oculta entre los vapores de agua, es decir las nubes. Con gran claridad, podemos ver a un objeto de dimensiones considerables, cuya geometría lo delata. También es importante señalar, la intensa energía que está produciendo, se nota con gran claridad. Pero sobre todo, su forma, la cual es similar a los llamados discos voladores. Un evento similar ocurrió el 27 de noviembre del 2023. En la localidad de Oman, en la península arábiga, se presentó un extraordinario suceso en el cielo. ¿Se tratará de una nube con forma de ovni? ¿O acaso es una nave, en forma de disco, de dimensiones considerables, con forma de nube, para tratar de pasar desapercibida? En esos momentos, también se presentan nubes en la parte de abajo, pero estas son de características muy diferentes. El 27 de septiembre de 2021, en la localidad de Santa Clara, en California, se registró la presencia en el cielo de un gran objeto, el cual presentaba una forma de disco con un domo en la parte superior. Pero sobre todo, lo que llamaba la atención, era la energía que emitía, la cual como podemos apreciar en las imágenes, es impresionante. Su geometría es perfecta, a pesar de estar rodeado de vapor de agua, tratando de pasar desapercibido. Se nota con gran claridad que se trata de un disco de dimensiones considerables. Las imágenes que le acabamos de mostrar son extraordinarias y nos permiten establecer que continúa manifestándose en el cielo, tecnología desconocida, la cual trata de pasar desapercibida, rodeándose de vapor y hacernos creer que se trata de nubes. No lo logran completamente y su geometría las delata.